Ah, 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 ah Un pueblo libre, vida tranquila Muy lejos siempre de ellos y su rido De sus ciudades y sus cabezas vacinas Hasta que un día se presentaron Sus armas pretendían obligarnos Que nos viniéramos ante su fuerza Pero este pueblo no temía la batalla Iba a luchar contra quien nos avasalla Ah, 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 ah Voy a dar todo hasta el último aliento Para que mi libertad no tenga fin No bajaremos la cabeza ante nadie Porque el pequeño puede ganarle al grande Voy a dar todo hasta el último aliento Para que mi libertad no acabe No acabe Voy a seguir siendo libre Un año más por la misma razón Una vez más con la misma ilusión Me pongo el chifras y te entrego mi voz Tras veces detalles todo te lo doy Empieza a bailar ¡Vamos a la jornita! ¡Mueve el cuerpo ya! Ya estoy aquí para gozar Soy risi loca por ti una vez más Deja pensar en tu corazón Ah, 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 ah Recuerda siempre carnaval Olvida todo y sal a disfrutar La clave yo te la voy a dar Ah, ah, ah La cara pintada empieza la emoción Propeta colgada escucha a mi afición Corazón a cielos, nervios en la piel Ya son muchos años y aquí seguiré Empieza a bailar ¡Mueve el cuerpo ya! Ya estoy aquí para gozar Soy risi loca por ti una vez más Deja pensar en tu corazón Ah, ah, ah Recuerda siempre carnaval Olvida todo y sal a disfrutar La clave yo te la voy a dar Ah, ah, ah Carnaval 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 Con el permiso de todos ustedes nos quitamos los tocados Bueno, risi loca es que en 2015 Accesi de presentación 2004 segundo premio de presentación Y 2002 premio de interpretación Tercer premio de interpretación Y premio criticón Antes de que se me pase Me apuntan y además me lo apunta Nuestro compañero Humberto Gonar Es verdad que los tiralenguas Ha fallado algún año el concurso Yo tengo memoria A veces presumo que tengo memoria de elefante Pero falla, el elefante a veces falla Lo digo porque en el dossier que nos ha dado el ayuntamiento Aparecía como que habían estado todos los años el concurso Bueno, la rata parte de ahí Me he fiado y no he contrastado ese dato También es que uno se fía de lo que le llega Pero bueno, no creo que sea relevante He dicho que han estado todos los años el concurso Si ha fallado alguno Espero que nadie se moleste por eso Pero tampoco es un dato relevante Si hubiera fallado o no Como si, enmendado el asunto Seguimos con las risi locas En especial nuestra familia Nuestros amigos Compañeros de trabajo Muchas gracias a todos Pues nada, el tiempo apremia Vamos a empezar con nuestro primer tema Concurso Todos en la vida Hemos tomado alguna vez decisiones Y que luego Pues nos arrepentimos Es así Con todos ustedes Arrepentidos Gracias Decisiones Decisiones Pa, pa Decisiones Pa, pa Decisiones Pa, pa Decisiones en mi vida Muchas he tomado Y pasado un tiempo he visto Que no se me hagan Y todos hemos vivido Esas situaciones Que te tragan sus palabras Porque no hay más cojones Hoy han venido a cantarte a ti Los arrepentidos Si fueras uno De los que un día votaron Al Pepe y la cagaron Hoy es tocando por ti O si te deten Deciste tu abonado Pensando que será el año Ya viste que no fue así Los arrepentidos Ya están aquí Con ti Viene por aquí hoy esta persona Que está un tanto arrepentida Que un día puso su ilusión Y cual misión Era su vida Y que ahora vemos sufriendo Que el plumero se está viendo Pues se les acaba el cuento Quien retrasó La ejecución De la rehabilitación De la playa de San Marcos Quien prometió Para el norte un hospital Y luego nos hizo colar Un centro sociosanitario Te lo mereces Te lo mereces Por haber creído En los falsos nacionalistas Por haber votado A estos oportunistas Te lo mereces Oh, oh, oh Te lo mereces Por seguir cayendo En su campaña Por haber votado Porque si los votas Fueres parte del engaño Te lo mereces Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh Esta noche me acompaña Sobre este escenario Un montón de gente Ellos quieren su minuto Es poner su caso Y hay que estar presente Voy a hacer yo lo posible Porque todos tengan su oportunidad Pues arrepentidos Viven de la sella Un tiempo Esa es la verdad Y ahora se casó en verano Y ya nos comenta Que piensa en divorcio Juan nos cuenta Que es sorpresa La serva hace un año Se jodió del negocio Marta vive enamorada Hace cuatro años De su amigo Frank De amigo No se atreve a decir nada Y por culpa de eso Y sufriendo está Curioso es que no viniera Saca de coño ninguno Arrepentidos no viven Eso sabemos seguro También quiso acompañarnos Por ahora que está presente Arrepentidos me ha dicho Que se acaba de mandar Medio queso y escaldón Diez pimientos de padrón Mantequilla en cuatro panes Medio plato calamares Veinte papas arrugadas Dos chuletas y ensaladas Y eso que no es el almuerzo Si no la media mañana Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Hoy esta noche están aquí, para mostrarnos con yo lo que han vivido Sí, vivo aquí, el jubilado que en la calle hoy vive alzado Que vive manifestado y no se piensa callar Toda una vida han dedicado a trabajar, a madrugar y a cotizar por un motivo Y hay que escuchar, que solo sube la pensión un 3% Y el error que yo reviento, pues no lo puedo aguantar Mientras se sube sueldo el PP, con sus puertas giratorias y sus fines otra vez El PSOE se apunta también, podemos ir ciudadanos que la misma mierda es Gritar contigo, una pensión asusta es lo que exigimos Que no es imposible lo que aquí pedimos, no es imposible lo que exigimos Gritar bien fuerte, que escuche coño de una vez el presidente Hoy escuche no vaya hambre prepotente, que cobre en coño lo que merece Si, aquí damos la cara, hoy en este escenario y en público quiero Reconocer que yo me equivoqué, cuando dije algún día Yo paso de la hamburga y yo de carnavales no quiero saber Pues aquí soy otro año, he aprendido que el tiempo pone a cada cosa siempre en su lugar No quiero prometer, el seguir por más años Solo quiero vivir hoy aquí y cantarte sobre este escenario Que hoy formar una hamburga es un gran sacrificio Que en el día a día no es todo bonito Que salir un año es casi un milagro Que a todo lo tuyo lo dejas de lado Pero luego compensan las noches del ensayo Que todo el acorde nos suena afinado Cantar una letra y verte emocionado Me hace feliz solo estar a tu lado Yo ya puedo decir que lo hemos conseguido Y que no me arrepiento Y si locas ha vuelto Veintidós son los años cuando esto fundamos Y cuatro los años que lo hemos dejado Nos cuesta salir y no puedo negarlo Pero hoy aquí En abrazón me junto con mi compañera Llevamos en pena la sangre murguera Estamos unidas a nuestra manera Por el carnaval De acabar hoy así siendo yo tan feliz Viviendo este momento ¡Visneros! Te juro no me arrepiento Fuera luces por favor Ahí las hemos tenido Rizilocas de Codo los Vinos Año 1997 Año de fundación Bueno pues El segundo tema concurso Las pibas del cable Como dije antes 21 años en este concurso Bueno me estoy percatando En relación a lo de antes A la murga tiralenguas Que os dije que habían participado Todos los años en el concurso Me estoy percatando que en el dosier Que me pasa ponen 28 años Cuando en realidad Años de concurso 28 Cuando en realidad son 27 años de concurso Estoy sospechando que Ha habido una rata Y en donde iba el dos Tenía que ir el uno Y probablemente La murga tiralenguas Ahí ha participado 18 de los 27 años Es posible Es un dato que voy a intentar verificar Antes de que acabe Esta tercera fase del concurso de murgas Pero bueno Ante todos mis disculpas Porque vaya Que Digo que es un mal menor Porque al fin y al cabo es Si la rata hubiera sido otra Es más grave Bueno Y siempre hay tiempo de rectificar Sobre todo cuando Cuando estamos aún en directo La mitad del tiempo Les queda a las gris y locas Para disputarse su pasa final Que será el próximo sábado En esta 27ª edición Del concurso de murgas del norte Recordemos el disfraz De la reserva salimos A luchar contra la caballería Y con la ayuda del chamán Llegamos al carnaval Intuimos Que se están cambiando Que están cambiando Los ropajes El disfraz Para interpretar Las pibas del cable Recordemos que Se fundaron en el año 97 1997 Y ahí está Venga vamos ya Con la directora ¿Conocen Juan Oído La serie Las chicas del cable? Bueno Pues Si no Esta serie Que es lo que nosotros Vamos a reflejar con este tema Trata De problemas Que ha tenido la mujer Siempre en la sociedad Problemas Que aunque ya Ya estaban En este año En los años 20 Pues hoy en día Todavía Se siguen sufriendo Este año Vamos nosotros A ofrecerles Y a dedicar Lo que es este tema Lo que es a la mujer Con todos ustedes Las pibas del cable Las pibas del cable Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa Por fin voy a la ciudad Al pueblo le dije adiós Con nervios a trabajar Una piba del cable soy Fui con mi uniforme azul Alegre y con ilusión Pero lo que descubrí Muy pronto me lo arruinó Yo pensaba que la ciudad Era un avance Que la gente ya no pensaba Como antes Pero yo aquí Todo es la misma mierda La más anticuada Es la que va de moderna Tener bonita Y una pringada Cobro una mierda Vivo explotada Mira mi vida Una aventura Yo escucho todo Ven y me ayudas Ven y me ayudas Un amante Pidiéndole un hombre casado Una explicación De por qué a estas alturas Aún no ha acabado Con la relación Un político Haciendo trapiches Al palas De la población Y a su pueblo Y a su pueblo Le venden mentiras Para ganar en la elección Telefonista Y una pringada Voy a contarte Todo lo que oigo Desde que estoy aquí Aquí Ha llegado un telegrama urgente Lo tengo que transcribir Primero hay que ver el remitente Ya que se lo va a escribir Por lo visto De una taxis fuente Para poderse explicar Por un tema Que nos ha sancado Y que tiene que acabar Pero no entiendo Muy bien lo que dice Así que vocalice A ver si puedo descifrar Poco a poco Palabra a palabra Seguro que el público Me va a ayudar Quiero pedir perdón Que lo del hacer Que lo del hámster Que lo del máster Ah, el máster Un, dos, tres Quiero pedir perdón Que lo del máster Solo fue un error La de las cremas La de la enema La de las cremas Ah, las cremas Un, dos, tres Quiero pedir perdón Que lo del máster Solo fue un error La de las cremas Esa no fui yo Yo soy creyente Yo soy caliente Yo soy decente Ah, decente Sí, claro, sí Quiero pedir perdón Que lo del máster Solo fue un error La de las cremas Esa no fui yo Yo soy decente Lo culo por Dios No quiero tu perdón No pudo ser una equivocación Porque engañaste a toda una nación Y ahora te vas para tu casa Pa' que sufras como sufro yo Señores, ha pasado algo increíble Nos está llegando una llamada del pasado Concretamente de 1920 Vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar Papá, me llamo desde el pasado Para que comprendan lo que sucedía A muchas personas con mi condición durante aquellos días Si nacías mujer Pero te sientes hombre Y estás atrapado Te van a ingresar Porque para ellos Será solo un trastornado Muchas formas Buscaron terapias Torturas Y medicamentos Pa' tratar de arreglar Mi personalidad Hacia el lado correcto Pero es imposible borrarle a la gente Parte de su esencia Por mucho que tú creas Que mi condición choca con tu decencia Pero el tiempo pasó Y aunque parezca que todo ha avanzado Sigo sufriendo discriminación La gente sigue viendo Como extraña nuestra condición Mira como la ONG Ya no nos trata como trastornados Por algo que para mí es natural Por algo que llevo tan dentro Y que nunca podré ocultar Yo quiero ser igual Poder vivir a mi manera Y sin culpabilidad Entre la gente trans Aún sube hoy la tasa de suicidio Y eso perdone no es casualidad Es consecuencia de que no lo acepta Nuestra sociedad Hoy yo quiero lanzar Un gran mensaje desde este escenario Para que vivas con la libertad De que tu vida es tuya Y nadie más la puede controlar Te quiero recortar Que sea lo que sea Yo sí te voy a aceptar Aceptar Desde mi puesto se odien mil cosas Aunque muchas veces lo intento evitar Cosas que joden Cosas que me indignan Cosas que ya nunca más pienso callar Muchas llamadas de gente importante Haciendo mis planes de forma ilegal Pensando que como nadie lo escucha La gente no va a saber la verdad Dicen un día que no a las pensiones Que no hay más ahorrado Que hay que recortar Que hoy llamadas cuentan Como gastan Lo que han robado O piensan robar Dicen que España es un país unido Que no va a romper la virtud catalana Pero yo oigo como su intención Es que no haya menos sitio Donde mamar Dicen Problemas de inmigrantes Dicen Que en España el labor delante Dicen Que luego van a dar el puño A sacarse la foto Pa' estar en la portada Dicen Que en la raíz para islante Dicen Que no eres lo más importante Dicen 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 Pero yo los escucho Ya no me creo nada Que estamos hartos de ser un instrumento Que no suceden Y no vengan con el cuento Que quiero ver como guita mi pueblo Que ya no nos engaña Que estamos hartos De ellos Que no acaso a estos delincuentes No les importa ni España ni su gente Que hay que echarlos a ver si se aprende Que no somos borregos Que tienen que ir de frente Ah 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 Tú ya has visto quién soy Y lo que puedo hacer Pero lo has visto pensando en que soy una mujer Y eso me hace diferente Mujeres de hoy A que nos den libertad Que todos seamos iguales Que todos seamos iguales Que no tenga que sufrir Por lo que pone en mi DNI Que seamos uno Por las mujeres Por las mujeres Por las mujeres Que ya no pueden luchar Porque alguien de repente Se la llevo injustamente Y no pudo decidir De qué forma De qué forma quería vivir Iguales y unidos Iguales y unidos Todo cambiará Que no es tan difícil Luchar todos juntos Para mejorar Y que se consiga por fin De una vez Nuestra igualdad 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 Segundo tema concurso De las risilocas Las pibas del cable Como las chicas del cable Las pibas del cable Bueno pues ya toca 26 minutos Ya le quedan 4 minutillos Para la despedida En esta tercera fase Del concurso De Murgues del Norte Y rápidamente Nos iríamos a publicidad Y a continuación Ya Patri, Rey Alvaria con ellas Y finalmente Cerramos jornada Con la Murgues Los piscatos Pero antes El tiempo es de ellas Para Maribel y Sonia Nuestra despedida Que están un poquito Mal de salud Y a los nervios Ah, 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 ah Ya los nervios Para afuera Ya fue lo que fue Ahora mismo No importa si fue mal No vi en tantos meses De ensayo Porque culminaron Con esta actuación Yo orgullosa Me siento descaro Y aquí junto a mis compañeras Poder compartir Y cada año Cantar lo que siento O al menos lo intento Y espero poder conseguir Y entregarte todo lo que tengo Y que vibres cada vez que vengo Yo no puedo dejar de sentir mi locura Aunque apaguen los ojos Y no haya pintura Lo vivimos siempre De enero a diciembre Y no puedo parar Cuando llega febrero Se van los problemas Y tantos ensayos Y vale la pena Cantarte mis letras Para emocionarte Y que seas una más Si te escucho aplaudir Cuando acaba mi tema Y te veo sonreír Eso es lo que me llena Da todo de mí Cuando pinto mi cara Y me pongo un vistazo Ya me tengo que ir Pero esto no termina Seguiré por ahí De tarima en tarima Quiero que me sigas Y cantes conmigo Por el carnaval Y si loca se va Ya se va Y si loca se va Ya se va Ya me tengo que ir Pero esto no termina Seguiré por ahí De tarima en tarima Quiero que me sigas Y cantes conmigo Por el carnaval 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 Carnaval